Y darle los buenos días la bienvenida a Tirso Valdés, un hombre que decidió utilizar los conocimientos que él aplicaba para sí mismo de cómo estar mejor, cómo estar saludable, cómo emocionalmente tener una mejor vida. Él aprendió y vio que era bueno y dijo, pero déjame compartirlo. Y aquí él, desde holístico, bueno, pues ha desarrollado toda una línea de temas sobre el wellness, sobre el bienestar. Tirso, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Reinaldo, Cintia, Sobeida y buenos días a todos los Camino al Sol oyentes que nos sintonizan hoy. Igual para ti, Tirso. Buenos días. Bienvenido, Tirso. Buen día. Hoy traes un tema que para la época y por los días que vienen se convierte en uno de esos, mencionas, ojo con la moderación en tu alimentación. Así es, vamos a hablar un poquito de moderación, pero creo que vamos a hablar de moderación no en el sentido que quizás todo el mundo esté esperando. Así que vamos a empezar con la conversación a ver qué tal. La verdad es que cuando se habla de una alimentación adecuada, sobre todo en el contexto de bienestar, no hay duda de que en algún punto de esa conversación va a salir la palabra moderación. Esto es, esto es, esto sucede así en el 99% de los casos. Entonces, algo que he notado, no solamente en mis comportamientos personales, sino en muchas de las personas con las que he trabajado en sesiones de wellness coaching, es que cuando no estamos claros en los efectos que puede producir una determinada categoría de alimentos, o un alimento en específico, o incluso cuando ya sé que ese alimento es nocivo para mi salud, viene este pensamiento y es que pienso en aplicar la moderación. Bueno, voy a comer esto, pero lo voy a comer moderadamente porque quizás identifique que me hace algún tipo de daño, entonces recurro a la moderación. Entonces, yo empezaría diciéndote, piensa un poco en esto, si yo te dijera a ti que no pasa nada con consumir cocaína en moderación, ¿qué me dirías? ¿Qué pensarías? ¿Qué será lo que piensas? ¿Qué será lo primero que te viene a la mente si te preguntara eso? Entonces, la idea es que todos tenemos unos parámetros diferentes cuando hablamos de lo que entendemos como moderado. Y lo que quizás para una persona está dentro de los límites, a ti pudiera estarte causando un efecto importante. Entonces, para poder visualizarlo mejor, te voy a compartir una analogía para ver cómo funciona la genética relacionada a nuestra salud. Imagínate que cuando nacemos, cuando tú naces, tienes un vaso y cada persona tiene un vaso diferente de acuerdo a sus genes. Algunos tienen vasos más pequeños y otros tienen vasos más grandes. Entonces, ese vaso representa la cantidad de toxinas que tu cuerpo puede tolerar antes de que empiece a mostrar síntomas de una condición o de una enfermedad. Entonces, me parece interesante, o sea, una buena manera de entender el hecho de que hay alimentos que incluso cuando los consumes en moderación, vamos a estar comprometiendo nuestra salud. Entonces, no se trata de un blanco y negro. La moderación se mueve en un espectro donde hay dos extremos que están claramente muy definidos. ¿Cuáles son esos extremos de la moderación? De un lado tenemos excusas, por lo general, para hacer muy poco en torno a algo. Y del otro lado tenemos el engaño de que estoy consumiendo o haciendo algo que me gusta muchísimo con moderación. Entonces, la idea es conocer tu cuerpo, cuestionar todo eso que has oído en cuanto a cómo debe ser tu alimentación. Y aquí te pongo algunos ejemplos de esto. ¿Es cierto que la proteína es el macronutriente más importante o todos son importantes? Entonces, ¿todas las calorías son iguales? Quizás no. ¿Estás claro en cómo puede afectarte esa cantidad moderada de azúcar que estás ingiriendo? Por ejemplo, ¿estás claro cuáles de los alimentos que estás consumiendo contienen azúcar? Porque hay veces que nos asociamos en que esas salsas para pasta, el tomate, por ejemplo, el ketchup, la mayonesa, los aderezos. Hay muchas cosas que consumimos que quizás no las asociamos y tienen grandes cantidades de azúcar. A veces hablamos de azúcar y se relaciona únicamente al postre, ¿verdad? Algo dulce. Pero hay muchas de las cosas que comemos que tienen esta sustancia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea aquí no es presentar que la moderación es algo negativo para nada, sino que se trata de ser conscientes, de hacer conciencia en cuáles cosas de las que como, quiero ser realmente moderado y cómo se ve para mí esa moderación. Entonces, de igual manera, la idea no es prohibir alimentos, la idea no es darte aquí un listado de las cosas en las que debes o no ser moderado, sino que, por eso hablamos de conocer el cuerpo, de saber qué cosas para ti no funcionan. Entonces, de cuestionar las creencias, de manejar las informaciones adecuadas, y lo más importante, probar qué funciona para ti y qué no. Y para eso que no funciona, ya entonces puedes empezar a considerar si realmente te conviene tener una moderación en torno a eso o simplemente no considerar esa moderación para este tipo de alimento o categoría de alimento específico. Entonces, hagamos conciencia de esos alimentos que estamos consumiendo moderadamente, aquí digo moderadamente entre comillas, escucha tu cuerpo y capta esas señales que te da cuando él no tolera algo o cuando él se da cuenta de que hay algo que no le está haciendo bien, que no está haciendo que él se sienta bien. Entonces, notemos también esas conversaciones que todos tenemos, que a veces si no ponemos atención, las pasamos por alto. Y es, cada vez que tú te vas a comer algo, tienes una conversación en tu cabeza, sobre todo cuando sabes, cuando estás claro que es algo que quizás no aporta. Entonces, tienes ese diablito, ¿verdad?, en tu cabeza que te dice... No, porque eso es tan bueno, eso me hace daño, pero eso es tan bueno. Exacto. Pero como un poco más, que eso no te va a hacer nada, es solamente un chico. Mira, tú te has portado bien en estas últimas tres semanas. Y no es todos los días, Tirso. Claro, como que pruebes un poco, entonces... Un cariñito. Claro, identifica cuando esa moderación te está sirviendo a ti como la excusa perfecta para comer algo que puede derramar tu vaso, ¿verdad? A veces no estamos muy claros del todo de qué tamaño es nuestro vaso. Entonces, podemos estar comiendo algo que definitivamente puede derramar el vaso que nos tocó. Ahí te tengo una pregunta, Tirso, y discúlpame que te interrumpa. Pero, de los especialistas que a veces no es lo que te comes lo que te hace daño, sino toda la carga emocional que está detrás de eso que tú te estás comiendo. La dieta de cada persona está muy conectada con el medio ambiente. Es decir, la dieta dominicana está muy conectada ya por elementos culturales, pero en su origen por las cosas que nosotros teníamos a mano. Por lo que, de forma natural, se producía aquí. Y ahora, con la globalización, pues, tenemos el menú disponible para nosotros. Pero, ¿qué tan cierto es esa conexión emocional de lo que nosotros comemos versus los nutrientes propios de eso que estamos comiendo? Te pudiera decir, Ray, que para mí totalmente cierto. Incluso una de las cosas que más abordamos en Wellness Coaching es que la gente, cuando se habla de comida, cuando se habla de alimentación, la gente es como que la única pregunta que le surge es ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que comer? Y hay otras preguntas que son igual y en algunos casos más importantes, que es ¿cómo me lo voy a comer? ¿Y cuándo me lo voy a comer? O sea, eso que dices de cómo yo me estoy sentando a conectar con la comida, o yo me estoy comiendo el almuerzo, lo compro en un rastro y me lo como en el carro mientras voy manejando a algo. O sea, hay mucha diferencia con este tipo de cosas, con realmente apartar un tiempo para disfrutar de ese almuerzo. Y otra cosa importante es ¿hasta con quién lo voy a compartir? Esa conversación que se genera, es alguien de la familia. O sea, todo eso es muy, muy importante. Y un ejemplo que utilizo muchísimo cuando se da este tipo de situaciones, yo le digo a clientes a veces, mira, ¿quieres que te diga la verdad? Para comerte un plato de brócoli, huyendo, parado, en un desayunador, en el carro. Yo prefiero que te comas un derretido de queso, tranquilito, teniendo una buena conversación con alguien. Tú sabes, o sea, definitivamente lo que dices Rey tiene mucho sentido y a mí, en mi experiencia, me ha hecho todo el sentido del mundo. El qué es comer, pero el cómo y el cuándo y el con quién. Estamos en una época donde, bueno, la tradición se hace presente. Los almuerzos, las cenas, esas reuniones familiares, aunque en esta, bajo el manto de la pandemia, tienen un tinte diferente, pero los días de Navidad, el mes de Diciembre, es una característica, el reunirnos en torno a compartir algo comestible y obvestible. Y la palabra moderación sale de inmediato, porque los viernes hay una junta con los amigos, porque hay un angelito, o hay un diablito, o vamos a conectar con los amigos, o con los familiares, y todo va en torno a la alimentación. ¿Hay la palabra moderación en cantidad, en tipo de alimentos? ¿Cómo gestionar para llevar poco a poco control en nuestra ingesta en estos días? Mira, yo creo que como dije anteriormente, la idea es conocer tu cuerpo y conocer qué cosas te hacen bien y cuáles no. Y como bien dijiste, Rey, en cantidad y en calidad. Y te pongo un ejemplo rápido. Si nos fijamos, si nos hacemos conscientes, en la mayoría de los casos, tú sabes cuál es el trago que te cae mal. Tú sabes qué es el tercero, el cuarto. Tú sabes, mira, cuando yo me bebo dos copas de vino, yo me manejo muy bien. Ya cuando paso de la tercera, empiezo a tener ese velocito de cabeza el otro día. Si no dices, el agua fue el agua que me cayó un lago. Exacto, claro, claro. Ahí empieza a aparecer todo. Pero es conocerte y aplicar. Si vas a aplicar la moderación, que sea a tu favor. Nunca en tu contra. Y si hay una comida que tú identificaste que no te cae bien, no tienes que comerla en ese menú, en ese bufé, a ese sitio donde te invitaron, en esa actividad en la que estás. O sea, puedes comer otras. No hacerlo por presión social o porque tengo que hacerlo, porque me invitaron, sino que utilizar siempre la moderación a tu favor. Yo creo que, y esa creo que es la invitación en la conversación. O sea, la invitación es a que no dejes que tu deseo de querer o no querer una cosa sea el que dicte solamente y el que defina cómo vas a abordar la moderación, sino que lo hagas a partir de conocer tu cuerpo y de saber qué cosas le van bien y no. Y es no utilizar la moderación para tener en tu vida cosas que no suman. Porque cuando algo es realmente bueno para nosotros, fíjate cómo la palabra moderación no entra en la conversación. Entonces, eso te da un mensaje. O sea, cuando tú sabes que algo es bueno para ti, que te hace bien, tú nunca entras en la palabra de que debo ser moderado. Tengo que hacer ejercicios con más moderación. Exacto. Ese tipo de cosas, como que uno no la escucha muy frecuentemente, sino que escucha las otras cosas. Tirso, Valdez, muchísimas gracias por compartirnos este tema. La gente que quiera conectar contigo, con todos tus contenidos, ¿cómo lo hace? Bueno, para conectar conmigo, el Instagram, ahí está todo. Como siempre les digo, ahí está mi página web, ahí están mis contactos, correo, todo. El Instagram es holísticoRD. Ahí pueden ver todo el contenido que comparto. Pueden ir al blog, suscribirse y ver los artículos que semanalmente comparto con temas de bienestar, ¿verdad? HolísticoRD. Ahí está todo. Buenísimo. Que tengas un excelente. Gracias, Tirso. Gracias a ustedes y feliz día, señores. Un abrazo. Igual para ti. Gracias por el tema. Nos escuchamos de nuevo en diciembre. Sí. Así es. Así es.